Adamari López impacta con Radial Transformación Física Cada día más delgada La presentadora de televisión recibió cientos de halagos y felicitaciones por el esfuerzo que ha realizado en los últimos meses El esfuerzo y disciplina que Adamari López le ha puesto a los arduos entrenamientos que sigue desde hace unos meses Comienzan a dar frutos en la Radical Transformación Física Que la ahora presentadora de televisión presume cada mañana en el programa que conduce Y fue justo en una de las más recientes publicaciones de la emisión matutina Que la también actriz fue bombardeada con mensajes llenos de piropos y felicitaciones por su notable pérdida de peso Y hasta la compararon con el personaje que interpretó en Amigas y Rivales en 2001 Cada día más delgada y bella ¡Está demasiado hermosa! Viéndola así me recuerda a su personaje de Amigas y Rivales ¡Qué linda! Adamari se te nota el esfuerzo que estás haciendo ¡Dios! Lo veo y no lo creo ¡Bella! Son algunos de los comentarios que acompañan a la imagen en la que Adamari presume su nueva figura el viernes pasado Luego de que hace unos meses se sinceró sobre las batallas que ha tenido que librar alrededor de su peso Como secuela del tratamiento contra el cáncer que llevó La puertorriqueña compartió que se había sumado a sus rutinas de ejercicio una sana alimentación Como un nuevo estilo de vida Sus mayores motivaciones dijo Su salud, su esposo y por supuesto su hija Alaya Quien incluso se ha convertido en una de sus compañeras de entretenimiento Tal como lo presumió este sábado en su cuenta oficial de Instagram Donde mostró que hasta en fines de semana se hace ejercicio Sabadito pero hay que seguir haciendo ejercicio Enfocados Hoy tengo una gran compañera Alaya Está corriendo conmigo Tiene más fuerza que yo Se escucha decir a la famosa conductora durante su carrera matutina